La verdad que sí, fue muy importante, muy duro, como es en estudiante, con una mezcla de jugadores de la local y otro del otro torneo, en donde tuvimos la suerte de poder convertir apenas arrancamos, después tuvimos varias chances de poder convertir el segundo, bueno, no se dio. Nos fuimos al entretiempo con un 1-0, y bueno, después no quedó más que aguantar el resultado ese, ¿no? Una cancha que permite jugar, Gustavo. La verdad que es una cancha hermosa, apenas llegamos, vimos la cancha, bueno, te permite jugar, donde ellos saben usar lo que es los espacios, muchos a espaldas del 3 y el 4, pero bueno, tuvimos la suerte de poder neutralizar eso, el juego de ellos, y traer unos 3 puntos importantísimos, donde hoy por hoy estamos segundo, ¿no? Bueno, se pusieron a 2 puntos del toro, restan varias fechas todavía, así que a seguir trabajando a conciencia de lo que se viene. Sí, sí, la verdad que se está poniendo lindo, nos pusimos a 2 puntos del toro, el domingo tenemos una final, yo creo que hay que ir paso a paso y tranquilo, ¿no? ¿Y cómo fue el partido en sí? ¿Fue con mucha gente? ¿O el hecho de que la cancha es tan grande y estudiantes es un equipo que permite jugar, podían desplegar bien los laterales? Sí, sí, es como te digo, ellos juegan mucho a espaldas del 3 y del 4, triangulen, la sacan, la cruzan, y bueno, empiezan a jugar, empiezan a tocar, y bueno, uno se tiene que replegar, esperar en el momento como para ya, cuando se le achican los espacios, poder quitársela y salir de contra, que de dicho sea paso, es eso lo que hicimos en el primer tiempo, e inclusive hasta pudimos convertir el segundo, no se dio, bueno, ellos siguieron jugando, nosotros seguimos aguantando cada embestida que ellos daban, nos tocó jugar con varios jugadores del argentino, y bueno, es lindo para los otros más chicos que puedan aprovechar eso, y que puedan jugar en contra de esos tipos de jugadores que van a aprender mucho, creo. Mario, bueno, seguramente Mario Vivaldi fue encontrando el equipo de a poco, teniendo en cuenta que hubo algunas semanas de que las cosas por ahí no salían, donde, bueno, se habían puesto un poco nerviosos, pero de a poquito estos triunfos les permite seguir trabajando a conciencia. Sí, sí, la verdad que muchas veces los resultados no se dan, pero el trabajo se viene haciendo hace ya varios meses, y bueno, hoy por hoy tenemos la suerte de que los resultados se estén dando, se puede trabajar más tranquilo, y bueno, hay que seguir de la misma manera, con la misma humildad, sin subirse a ningún lado, que todavía falta mucho, la idea es seguir sumando, si se puede dar de campeonar, bueno, bienvenido sea, pero bueno, hay que estar tranquilos y ir domingo a domingo.